¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like your boom, boom, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Es el ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueves un dedito? Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela. Llama 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party. Métale esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, 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 girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, 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 girl. Con calma, yo no sé, dale me, stormy, hago blema. I like you, boom, boom, girl. Te da man, no sé, dale me, stormy, stop a girl down the lane. I love you, boom, boom, girl. Runda. Oh. B-Y. K-2. Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba es que nos vamos. Bebiéndonos, olvidamos, del mal de amor que nos han causado. Sígueme y te sigo, mami, que pa' la rumba es que nos vamos. Y bailando nos desquitamos, del mal de amor que nos han causado. Oh, 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 oh. Bailando nos desquitamos. Eh, 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 eh. Y le mandamos que nos van a causar. Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí. Que pensaron que de amor nos íbamos a morir. Po' a sacarme el sufrimiento del pecho. Hay que beber a nombre del despecho Ma' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo La venganza es de los dos Man arriba si al pasado le dijiste adiós Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Eso no va Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Ma' por eso Si ganas y te sigo, ganame Pa' la rumba que nos vamos De ver, no nos olvidamos Del mar de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mar de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Eso no, lo que, lo que Lo que se fue No hace falta, falta Me dijeron que No hay mal que por bien nos vengan No, y no hay tiempo que nos detenga Pégate, ven, ven Pa' casa, ven, ven Tengo la medicina Pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima En verdad que está riquísima Tu mirada asesina Dice que soy tu víctima Baby, hágame lo que se No perdimos en el camino de la vida Sígueme y te sigo, mami Que pa' la rumba es que nos vamos Que pa' la rumba es que nos vamos Bebiendo nos olvidamos Del mar de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Sígueme y te sigo, mami Que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mar de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Loque, loque, loque se fue No se falta, falta Solo, loque, loque Loque se fue No se falta, falta No perdimos en el camino Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Tú que me te sigo, sígueme y te sigo Mis Jedi, mami, que hay Yami Music Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Qué amato, sígueme que siguen mis testigos We're the big boss The king is back Musicólogo El cielo es el límite Siempre a mi lado la veo Beso a beso crece el deseo No la tengo En mis fantasías la llevo Soñando despierto me levo Pero no la tengo Y vamos a darle imaginando que lo cortamos en un viaje Si no creo Alucinando, haciéndome esa cocina como una loquita salvaje Si no creo Me da lo mismo, me vivo el espejismo Más seremos nosotros ahí mismo Si no creo Y es así, y es así, y es así Me armo a la cima Voy con mi plan pa' que vuelva encima Quiero decirte mil cosas Que estás loca Es por tu culo Es que me paso la noche en vela Rancu, tangándote candela Esta ilusión es lo único que me tiene feliz Me pone cerca de ti Siempre a mi lado la veo Beso a beso crece el deseo E-o, 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 no la tengo En mis fantasías la llevo Soñando en despierto Me elevo E-o, 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 no la tengo Y vamos a darle imaginando que lo cortamos en un viaje Si no creo Alucinando, haciéndome esa cocina como una loquita salvaje Si no creo Me da lo mismo Me da lo mismo Yo me vivo en el aspejismo Más seremos nosotros mismos Si no creo Y es así, y es así, y es así Dejala caer Yo ando solo acompañado de ti En el desierto de mi mente te vi Si no supieras lo mucho que te quiero Ya lo tengo y ya tú eras aquí E-o, 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 no la tengo En mis fantasías la llevo Soñando en despierto Me elevo E-o, 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 no la tengo